No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Continuando con mi viaje te busqué Y tú no merezabas Y yo estoy vacío No, 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 no No, 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 no Con amor, ay, dime dónde va En fin de la mañana estoy viviendo Mi amor, si te oigo la luna viene Acerrar este pequeño, si te oigo mi corazón Déjate un buen amor, ay, dime dónde va Amor Si te oigo la mañana estoy viviendo Mi amor, si te oigo la luna viene Acerrar este pequeño, si te oigo mi corazón Déjate un buen amor, ay, dime dónde va En fin de la mañana estoy viviendo Mi amor, si te oigo la luna viene Acerrar este pequeño, si te oigo mi corazón Déjate un buen amor, ay, dime dónde va En fin de la mañana estoy viviendo Amor 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 Amor